Hoy domingo 11 de marzo, siendo las 12 horas con 3 minutos, declaramos formalmente inaugurado este campo de fútbol y de béisbol que hoy está aquí. Muchísimas gracias. Se realizó la inauguración de la cancha de usos múltiples, así como de los juegos infantiles y el empastado del campo de béisbol Cidosa, a donde se contó con la presencia de autoridades municipales encabezadas por el alcalde Miguel Martínez Martínez, así como el delegado de Cedesol en el estado de Veracruz, Ignacio Abel Cuevas Melo, quien manifestó que el alcalde rioblanquense ha sido la bujía que ha provocado tales beneficios para su comunidad. Es muy satisfactorio para mí como delegado de Cedesol venir a inaugurar esta obra que pudimos autorizar el año pasado, en la cual hicimos también alguna tarea de supervisión acompañando a mi amigo Miguel Martínez, presidente municipal de Río Blanco, quien ha sido la bujía que ha provocado estos beneficios para su comunidad. Por su parte, el presidente municipal Miguel Martínez Martínez apuntó que en dicha obra se realizó una inversión de 2 millones 446 mil pesos. Quiero comentarles que esta inversión que se hizo en la remodelación, en el pasto, en la renivelación, en la creación desde ceros de este espacio que no existía, se hizo una inversión de 2 millones 446 mil pesos. Que de esos, 1 millón 223 mil 414, nos apoyó gobierno federal. Y el otro se hizo con ese esfuerzo y ese compromiso de este municipio y gracias a la colaboración y a la contribución de todos los ciudadanos de Río Blanco con su pago de predial y su pago de limpia pública que hacen posible estos espacios. Gracias a todos los ciudadanos que hacen posible estos espacios. Para Noticias de Peso, Oscar Reyes.